¡Hola! ¡Qué sabroso! Cuando te pones pantalón y te tocas por detrás Se me salta el corazón y te quiero más y más y más y más y más Si me pongo pantalones y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones como tú y los demás No me canso de mirar, pero yo quiero tocar Anda y no seas malita, si quiero una tocarita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!